Vamos a ver qué es lo que hace Y después yo te voy a aplaudir así Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es, vamos a ver qué es lo que hace Y yo voy a ver si está buena Vamos a ver qué tal te salió Bienvenidos al tiempito en su programa Que guasa Comencemos Estas son las condiciones del tiempo Para todo el territorio nacional para estos días Esta semana tendremos Una máxima de 30 Y mínima de 18 Algunos chubascos y tormentas se precipitan para esta semana Hoy tendremos Y estaremos mojados Bueno, perdón Tendremos un día muy mojado La humedad se mantendrá un 70% Hasta que el calor llegue Y nos quite Mal pensado La humedad Los vientos me soplarán Digo, soplarán esta noche A 7 kilómetros por hora Suficiente para levantar su falda Así que las recomendaciones es No usar vestido Esta noche se mantendrán las hornecas y chubascos En el territorio nacional Así que a dormir Enpiernados ¡Abrigados! ¡Ay pues! ¡Abrigados! Soy Eunice Flores Y este fue el pronóstico del tiempo En su programa Que guasa ¡Abrigados! 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 ¡Abrigados!